Bueno, y es un gusto estar con nuestra querida Pau Goto, que hoy es terena, es una gran película. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, muy contenta, muy emocionada. Este ha sido un proyecto de los que más he disfrutado en mi vida y además que es una comedia increíble que estoy segura que a la gente le va a gustar, mi primera peli. Así que feliz, 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 con toda la emoción del mundo. ¿Qué sentiste de verte en la pantalla grande? Ay, me emocioné mucho y sobre todo, ¿sabes qué? De poder compartirlo con mi familia, que estuvieron ahí el día de la premiere. Hoy vamos a ir al cine todos otra vez, ya compramos nuestros boletos. Y es un proyecto muy lindo, que creo que sale como en un momento justo con todo este tema del empoderamiento femenino. Entonces creo que además de ser entretenimiento y que la gente se la va a pasar genial, también va a dejar una huella ahí positiva, ojalá. Claro que sí. Bueno, hay que invitar al público que no se pierda este fin de semana. Además es puente, tenemos muchos días para disfrutarte en el cine. Vayan, vayan, el primer fin de semana es súper importante para el cine mexicano, hay que apoyarlo. Así que ahí los espero. Tómense su foto y me taggean. ¡Los amo! ¡Saludos! Felicidades también por tu nominación en Premios TV y Novenas. Muchas gracias, sí, me acabo de enterar hoy que aparte ganamos un premio de la mejor canción de telenovela con Rompe, que me emociona mucho. Así que felicidades Pablo Dazán y Marce de la Garza. Recimos equipo. Todo el éxito del mundo, mi querida Paulina, sabes que eres un orgullo, sea. Gracias, gracias. Familia, les mando besos y saludos. No tengo ni la menor idea de lo que va a pasar. De lo que sí estoy segura es que me tengo a mí. Hola. ¿Qué está buscando? Encontrarme a mí misma. Realizarme. Ay, formar una familia feliz. No se va, mona.